vídeo de urgencia han sacado ya la versión oficial de azahar que ya era ahora oficial en la switch de momento no está disponible en mega script de momento porque se tienen que actualizar unos repositorios para actualizar unas librerías y lo están programando los desarrolladores de noble por otra parte sí que lo podéis compilar tranquilamente los que usáis fedora ahí no tendréis ningún tipo de problema en unos días esto estará listo y disponible para mega script para los que tengáis prisa la tenemos compilada y compartida en el disco a partir de ahí cada uno se sabe lo suyo pero ya veis que va bastante bien he estado probando algunos juegos que os dejaré aquí un poco de gameplay de algunos juegos y las puñetas gráficas que tenía la primera versión que cuando libraron el código ya no lo tiene y va algo más finito y aquí para los curiosos que sepáis que estoy usando 3x 720p sin ningún tipo de problema con el overclock a la cpu solo a la cpu con la nintendo switch o led pero ya veis que va de lujo de lujo haré un poco de versus esta semana un vídeo de versus v1 o led a ver si hay algún cambio algunas pequeñas diferencias no lo creo porque citra no lo había no era una diferencia muy bestial si en otros emuladores pero no encima y nada chavales a disfrutar y nos vemos en más vídeos quería a y a 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!